Asesinan de varios hispanos a un hombre en la supermanzana 203, foto, infocrow, asesinan de varios hispanos a un hombre en la supermanzana 203, foto, infocrow, cancún, infocrow. Un hombre fue asesinado esta tarde en un camino de terraceria de la supermanzana 203 de Cancún. De acuerdo con un reporte del número 911, alrededor de las 3.30 se recibieron llamadas alertando sobre una persona lesionada de bala. Para médicos que llegaron al lugar, ubicados cerca de la avenida 20 de noviembre, encontraron el cuerpo ya sin vida. Según testimonios, la víctima murió en el lugar, y que varios hombres fueron los que le dispararon. Peritos de la Fiscalía General del Estado, iniciaron las primeras indagatorias, levantaron indicios y trasladaron el cuerpo al servicio médico forense, SEMEFO. SEMEFO.